bueno me voy una semanita a valencia y voy en el coche con sur y con maya que me acompañan y bueno sólo quería que vierais las vistas que dejo atrás que está todo nevadito los picos el yelmo y bueno ya sólo quedan restos y qué vamos que nos vamos nos vemos en valencia adiós bueno ahora mismo estamos en albacete que vamos a salir ahora otra vez camino de valencia porque he parado un momentito a mirar cosas en lero y merlín pero resulta que no había nada de lo que quería así que pues nada carretera y mando otra vez vámonos para valencia hasta luego hola chicas y chicas bueno ayer llegué súper tarde más o menos sobre las nueve de la noche y como iba con las pequeñas que iban mareadas fue llegar dejar los trastos ducharlas cenar y a pegar la oreja y bueno hoy me dirijo a una costita luego lo veréis hasta luego chicas bueno aquí tenéis mi nuevo cambio de luz que me he hecho y bueno a ver qué tal me queda y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Valeu.